¿Todo bien ustedes? Muy bien Florencia, para tratar de llevar un poco de visibilidad a este encuentro que han tenido el domingo pasado, primero consultarte cuál ha sido el objetivo de fondo de este segundo encuentro y también por supuesto qué resoluciones han celebrado. Bueno, el objetivo tiene como dos grandes objetivos, vamos a decirle. El primero es una instancia de encuentro, muchas personas que asisten era la primera vez que se podían juntar con otras personas gordas y contar sus relatos, sus dolores, sus vivencias, sus experiencias, con otras personas que le van a comprender y van a entender a qué se refiere cuando cuenta lo que cuenta. Entonces, en principio una instancia de encuentro, de apoyo, acompañamiento y en segunda instancia ya una formación de agenda, agenda política de poder exigir y de poder buscar estrategias para poder lograr que los derechos que las personas gordas no tenemos, que son como el acceso a la salud, al trabajo, la permanencia de la educación, el acceso a la ropa, todos esos derechos, bueno, podamos lograr que se efectivicen, que se cumplan. Ahora, cuando dice que no tienen acceso a la salud, el trabajo y la educación, ¿puntualmente a qué se refieren? ¿En qué punto se ven obstaculizados estos derechos? Bueno, el más complejo creo que es el de la salud. Referido a esto, por un lado tenemos que las horas sociales, muchas horas prepagas, no aceptan a las personas con un índice mayor a 30, un índice de masa corporal, el IMC, y en caso de aceptarlas, en caso de aceptarlas, usualmente te ponen en un plan mucho más caro donde es realmente imposible para la persona poder acceder. Entonces, por un lado no acceden a la sistema de horas sociales, pero luego también están dos situaciones. Una en la que uno va a una consulta con un profesional de la salud sobre cualquier cosa, sobre realmente cualquier tema, y muchas veces en vez de atender el problema de resolverlo, de pedir análisis, de pedir estudios, lo único que hacen es mandarnos a bajar de peso y cuando bajemos de peso, volver para ver si se resolvió o no. Muchas veces son cosas que son súper complejas y que no tienen que ver con el peso y que en realidad justamente incluso el mismo problema puede hacer que esté evitando que la persona baje de peso si es que así lo quisiera. Y esto puede ser desde ir a un dentista y que te digan eso, a por ejemplo un caso muy grave de una mujer que tenía cáncer en el estómago y resulta que estuvo todo un año pidiendo que la atiendan, que la revisen, no la revisaban y resulta que la panza, que era lo que estaba aumentando, tenía todo un tumor gigante y bueno, se terminó grabando una situación de cáncer por no revisarla correctamente. Y bueno, esto así se va grabando constantemente, termina siendo muy cansador, a veces muy agotador tener que ir y explicar y defender y reclamar que te atiendan como cualquier persona. Lo que termina sucediendo es que muchas personas dejan asistir al sistema de salud, se terminan enfermando aún más, terminan agravando los problemas y terminan muriendo un montón de gente gorda por la mala atención o por la nula atención que reciben o por el desgaste de ir al sistema de salud. Y no solo está el desgaste, sino también la falta de acceso a equipamientos, a espacios, a atención donde te puedan hacer los estudios. Acá en Santa Fe, por ejemplo, no hay reservadores para cierta cantidad de peso, entonces las personas tienen que ir a Buenos Aires o Rosario y conseguir zumo y todo eso y la verdad que es muy borroso y termina siendo muchísimo más complicado que para cualquier otra persona. Y de vuelta, si ponemos que decimos que baje de peso, quizás son situaciones de emergencia donde bajar de peso, bajar 50 kilos, 60, no es lo que uno haga de un día al otro y si lo hace, bueno, hay que ver qué onda ahí porque tampoco está tan bueno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a eso, al derecho a vivir hoy, a recibir la atención médica necesaria hoy, más allá de qué es lo que puede suceder con tu cuerpo en un proceso largo de tiempo, ¿no? Claro. Ahora, Florencia, te escuchaba que me contabas todas estas cuestiones, recordaba que a mitad de este año, por decisión del Ministerio de Salud, se amplió lo que es la cobertura que está dentro del PMO para lo que son trastornos alimenticios y se incluyeron nuevos tratamientos. Ahora, por lo que me contás y la falta de acceso, muchas veces la sanción de una norma o la resolución del gobierno queda en las buenas intenciones y en su aplicación después no es efectiva, por lo menos lo que podemos apreciar de tu relato. Sí, hay que entender que, bueno, que la Argentina es amplia y tiene un montón de circunstancias distintas. Y, bueno, quizás en Buenos Aires el activismo gordo consiguió, que, bueno, es algo que en realidad acá en Santa Fe lo que vamos a estar trabajando, a ver, para poder lograrlo también, pero consiguió que se compre equipamiento médico apto para personas gordas. Eso lo consiguieron los activismo gordos de allá. Y, bueno, justamente, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos trajimos desde el encuentro es eso, digamos, es cómo fue ese proceso y a ver, de poder replicarlo para que las personas gordas de Santa Fe también puedan tener una atención digna. Pero, bueno, sí, viste que uno se va construyendo y vamos accediendo a derechos que, bueno, hasta ahora no estaban siendo cumplidos. Claro. Con respecto a otros temas que mencionaste, tiene que ver con la cuestión del acceso a la vestimenta, ¿no? Tenemos una ley de talla vigente en Argentina que, lamentablemente, y esto lo puede decir cualquiera que vaya a cualquier negocio, no se está aplicando todavía. No está efectivizada aún porque la ley de talla nacional lo que te pide es que luego de finalizar el estudiante epométrico, que sí está terminado, si no me equivoco, terminó en mayo o en junio de este año, se realiza una tabla de talles, que es del talle 1 al talle 8, para, bueno, poder decir, bueno, cuáles son las medidas de Argentina, de la Policía Argentina. Esa tabla todavía no está conformada porque falta que se conforme un equipo consultivo, un consejo consultivo, que está constituido por varias partes que tienen que ver con el armado de la talla, con la industria elementaria, con el comercio, con el Instituto Nacional de Medición, y todo eso todavía no sucede, no entendemos por qué, ya realmente pasó muchísimo tiempo desde que la ley se aprobó, se reglamentó, pero todavía aún no está efectivizada. Entonces, hasta que esa tabla todavía no esté hecha, no tenemos, no está efectivizada la ley, no podemos ir y decir, che, mirá, acá, esto no se está cumpliendo. Y acá hay una cuestión importante a aclarar que, lamentablemente, la ley no exige cantidad de talles, o sea, no exige una cantidad mínima por talle, sino que lo que hace es simplemente decir, bueno, en toda Argentina el talle 5 es el talle 5. Entonces, no importa si compres online, si vayas a Tucumán, si vayas a Buenos Aires, si vayas a Córdoba, vos sos talle 5, sos talle 5, en todos lados. Pero no garantice stock. Que no garantice stock, únicamente unificación de talles. No garantice stock, pero la idea es que, bueno, el espíritu y lo que esperamos los altismos, que una vez que esté conformada a la tablet, que digan, bueno, sí, efectivamente, porque una de las excusas es, no hay gente gorda, digamos, no hay gente que me compre la ropa. Entonces, con el estudio la idea es decir, sí, sí hay gente gorda, sí hay diversidad de talles, el talle único es mentira, incluso es ilegal la estructura. Perdón, te colarás con las toas ahí. Está bien, no perdón. Florencia, quiero consultar también además, no sé si es un tema que se ha puesto en debate en este encuentro en Rosario. A ver, hoy en día, prácticamente, sobre todo los más jóvenes, la vida social pasa por las redes sociales, hay una necesidad constante de exponerse, de estar mostrándose. ¿Cómo lidian con eso al día a día? Porque, a ver, los viejos estereotipos, quizás, de belleza que se planteaban en la industria de la moda, en las publicidades, hoy se han trasladado a las redes sociales. Sí, seguramente. Yo creo que las redes sociales son una herramienta, son una herramienta, ¿sí? Sí. Y uno puede usarlo como cualquier tipo de herramienta la usa. A través de mis redes sociales, incluso yo hago activismo, y la verdad que se han logrado cosas muy copadas. Mucha gente puede acceder a información. Por ejemplo, en Instagram tengo un listado de profesionales de salud del bien, en el cual es un listado de recomendaciones de profesionales de salud que ha tratado bien a personas gordas. Y, bueno, es a través de la herramienta de Instagram que llegan a esa información y pueden tratarse con distintos profesionales. Es decir, las redes sociales pueden ser usadas de una buena manera y con buenas intenciones. Pero no podemos negar que, bueno, son parte de una sociedad que la verdad es que gana mucho a partir de las inseguridades que se generan. Porque, bueno, siempre hay... Esa inseguridad se corresponde siempre a una solución, ¿no? O sea, usualmente te dicen, bueno, tenés que bajar la panza. Te vendo el polito que te baja la panza. Tenés que tener cierta nariz. Bueno, te ofrezco la cirugía que te cambie la nariz. Y así constantemente. La verdad es que, si no me equivoco, hoy o ayer fue el día internacional de la lucha contra el soterno de la conducta alimentaria. Argentina es el segundo país con mayor número de TCA. Son números muy graves. Y la realidad es que sí, cada vez son más niños y niñas las que empiezan a tener estos soternos. Y no solo creo que es una cuestión de redes sociales, sino también de lo que pasa en sus espacios, ¿no? ¿Qué pasa en la casa, en la escuela, en los clubes? Es una problemática que requiere un abordaje integral de diferentes sectores. Florencia, te quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado. Muy amable. Gracias. Que tenga un buen día.